Desde Retiro, DJ Carlos con los mejores enganches dos mil diecinueve. Vamos haciendo el amor y después te vas si crees que no te convengo. Vamos haciendo el amor y después te vas si crees que no te convengo. Solo una vez más, quiero hacerte mía porque a eso vengo. Si se descompuso esta relación pues no la arreglamos. Solamente hacemos de nuevo el amor y después nos separamos. Vamos haciendo el amor para que los gritos no sean por coraje. Sigue hasta la puerta todo tu equipaje. Yo mismo te pago tu boleto de avión. Vamos haciendo el amor para despedirnos de buena manera. Que al final de cuentas no eres la primera. Que se va con otro, pero no importa. Yo mismo les pago el boleto a los dos. Corazón, vagabundo. Ayúdame. Yo no sé por qué mi corazón es un vagabundo. Mi única razón de querer amar a todas las mujeres del mundo. Corazón, vagabundo. Yo ya hice de todo, para ser sincero. Más es tan grande lo que siento. Yo no soy culpable de que mi corazón sea así tan errante. Corazón, vagabundo. Corazón, vagabundo. Corazón, sin amor. Vive siempre soñando y siempre vas dejando más de una sufriendo. Hoy se bebe, hoy se bebe. Para se olvidan las penas, hoy se bebe. Cuando me dijo que me amajaba, pensé que era cierto. Pero el que ama no traiciona, me estaba mintiendo. Aunque el alcohol es la salida y es necesario. Para cambiar el que me amajaba, no traiciona, me estaba mintiendo. Hoy se bebe, hoy se bebe. Hoy se bebe. Hoy se bebe. Hoy se bebe. Para se olvidar las penas, hoy se bebe. 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 Sus brazos y abrazos y van al final bromear conmigo Dijo en pocas palabras, por favor entienda Tu nombre está ahí, graba de mi agenda En las páginas de amigos ¿Cómo es que puedes ser amigo de alguien que yo tanto amé? Si aún la tengo aquí conmigo, todo de ella yo lo sé No sé lo que voy a hacer para continuar mi vida así Si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí Si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí Si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí Si el amor que murió dentro de ella ahora vive en mí